Street, bacán, llegó el boss, llegó el boss, pa que sepa, pa que sepa, como la vuelta, ella si lo mueve, 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 ella si lo mue Ella sí lo mueve, ando en la calle de los nueve En 2016 me dispararon con una nueve Por estar defendiendo gente que no tiene Me gustan las malas, las malas que se atreven Me busco el dinero en breve Todas mis acciones al éxito conlleve Tengo par de faltas leves Pilas envidiosas que quieren estar en mi leve Retiro a los 29, tengo buen corazón Pero los hipócritas no me conmueven Voy a estar en New York fumando en la nieve De mi bicho le encanta el relieve Tuve par de carros, nunca los lleve a Riteve Juegan de malo, son Sirenoman y el chico percebe A ella le encanta que me digan el jefe Claro y evidente, Nautica 13 Ella quiere que yo sea su juguete A los dobles caras nunca les pongo mente Papá Dios me bendice ni siquiera suerte Yo ni soy transparente, le encanta el ambiente Ahora soy el alcalde, güey intendente Somos Gangsta, no es que sea valiente Ella sí lo mueve, ella sí lo mueve Ella sí lo mueve, ella sí lo mueve Ella sí lo mueve Wow Bacán Florida Underground Records